San Martín San Martín es una parte de mi vida, una forma de vivir. Toda mi vida siempre estuve ligada a San Martín. Bueno, San Martín es mi vida, me da felicidad. Así gano o pierdo. Es algo que va a estar toda la vida siempre con nosotros. Lo que más me gusta de venir a la cancha es todo. O sea, la previa de empezar a buscar la camiseta en la casa, venir con tu hijo, cuando puedo que venga mi papá, mi hermano, mi sobrino. Es una ceremonia y el resultado es lo de menos. Es como venir a una cita a San Martín. Me preparo como tres horas antes. Es más, siempre vengo dos horas antes de que comience el partido. Es algo que se planea con los amigos en su momento. Hacer la previa, comer un asado, juntarse horas antes en caso de que se pueda. Como ir a misa, para un católico ir a misa los domingos. Señoras y señores, bienvenidos al estadio más caliente, caliente del país. Es imposible no contagiarse cuando ve tan de cerca, digamos, la pasión que está por todos lados. Derrama por toda Ciudadela y mucha pasión cuando juega a San Martín. Y la verdad que es algo inexplicable. Estar acá en la cancha te hace feliz. Es una cosa que no puedes creer. Y no te hablo cuando vamos ganando, te hablo cuando vamos perdiendo o vamos empatando y capaz que vamos perdiendo dos a cero y tres a cero y la gente la vas a ver y vos no vas a entender. No hay lógica para esto. Acá San Martín está mal y es como que la gente va a ver qué más podemos hacer para empujar. Y creo que eso es fantástico. No tengo palabras porque es algo tan hermoso de estar acá, ver el recibimiento, la gente. Son dos minutos quizás lo que puede durar un recibimiento. Tres minutos y mucho tiempo de planificación. Pero el orgullo que es ver esos dos, tres minutos, creo que no lo saca nadie. San Martín es sufrir. Hoy nos toca no estar donde quisiéramos y al hincha le despierta. Es como que vos ves algo que está caído y es cuando vos lo querés ayudar. Te sale mucho más el hincha cuando no estás bien a cuando estás bien. Cuando están bien, está todo fácil, está todo bien. En la mala es cuando estamos siempre nosotros. A nosotros no nos importa en qué categoría estemos. Siempre vamos a estar al lado de San Martín porque la gente es muy pasional con San Martín.